Y ahí Muy buenas Vietnam, ¿qué tal estamos? Aquí, a darle caña a la primera temporada Por fin, venga A ver esos objetillos raros que hay por ahí Si no, va, no va Y ahí, sí, vale, ya funciona Vale, ya está Vamos allá chicos, vamos a jugar en la temporada con Miriacore Con un amiguete, desmutear el TeamSpeak Vale, ya está Muy buenas Íñigo Muy buenas, Macu Buenas, bueno ya sabéis, este es Íñigo, Miriacore También tiene canal YouTube, lo tenéis en canales amigos Por si queréis darle ahí a A spam y le podéis poner También emiten Twitch, por si queréis ponerle canciones de Julio Iglesias Cosas así Hombre Yo tengo a uno que emite Que se llama Bracal Que hace el LOL Y le tengo frito, tío Le pongo Benny Hill y la leche Y el tío se parte el culo ahí jugando Tini, 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 tini Hombre Pero nada, vosotros también ya sabéis A pasaros por el canal de Macu Que tiene tanto YouTube como Twitch Macu Power Pero nada de Julio Iglesias, eh Esto es ¿Has visto qué arma llevo? Ah, sí Es una nueva, tío La he cogido ahora Parece un remo o una pala de cavar Sí, es como un hueso De dinosaurio o algo así Ah, es de los nuevos Sí Aparece como un asterisco en pantalla A ver Ah, pero no es legendario, ¿no? Sí, 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 legendario Legendario Me acaba de salir ahora Vale, pues me comentó Calú ayer Sí Que los asteriscos O sea, las estrellas que aparecen en el minimapa Cuando te sale un legendario Si es un asterisco Es que es un objeto de los nuevos Ah Pues mira, voy a mirarlo ahora mismo No, si lo dejas ahora en el suelo No va a salir estrella Es otra cosa que han capeado Ah, solo al cogerlo Con lo cual Con lo cual Esto que hacía la gente de Voy a tirar un legendario al suelo Para trolear al compañero Y que se piense que le ha caído un legendario Ah Eso hacía subs, ¿no? Todo el rato Joder Y todo dios, ¿eh? Claro, iba corriendo por él Que ponemos expertos Tú estás nivel 44 Ya, macho Sí, sí, yo Vamos Mira, se ha conectado subs Mira, hablando del rey de Roma Joder Seguro que está viendo el directo No me extrañaría nada, ¿eh? No sé No sé si No me extrañaría El mío no lo está viendo A ver El mío en principio tampoco Bueno, aquí está el contador Que lo tengo ya aquí Sí, yo ayer ¿Sabes cuántos conseguí? Y al final Súper Cinco horas de directo Va una barbaridad Tres ¿Tres? Tres Pensé que me ibas a decir ahí Veintipico y digo Ya está Tres míseros legendarios En todo lo que Ostras Y el calvo enseñándome ¿Cuál te viene bien de todos estos? Cinco legendarios Joder Joder La leche, tío Bueno, pues experto O ¿Cuál es el siguiente? Ya es tormento El siguiente No, maestro Es experto, maestro y tormento Sí Vale, si quieres empezamos en experto Si vemos que nos va fácil Que yo si no en experto Voy a tardar más en subir Ya, ya, vale No, pues si quieres ponemos en maestro Y si no bajamos A ver Como quieras Tú vas a ir bien, maestro O sea que ¿Y qué hacemos? ¿Historia? Joder, historia Pero si quieres hacemos Yo digo para pillar todos los logros Ah, también es verdad Claro, es que yo tengo que pillar Así Ah, yo el acto 1 no he hecho tampoco En modo de historia con este Claro, así Todo ¿Desde el principio empezamos entonces? Yo estaba así En el acto 1 ahora Vale, pues venga Pero iremos a todo el hecho O sea que A ver si está esto ya en mi tienda bien A ver qué tal se ve Eso es Sí Claro, lo que pasa es que esto Luego al subirlo a YouTube A 720, ¿no? No, yo este lo tengo a 1080 ¿Este? ¿Sí? Ah, es verdad, es verdad Es verdad Que era el El Battlefield Es verdad, cierto A ver Vamos allá Sí, se ve bien yo creo A ver Que de hecho me voy a poner también en el tuyo Y así ya Ah, venga Te pongo el tuyo también Power ahí Eeeh Joder Following Y ¿Vas a aparecerás en directo? Perfect Taca Ya tienes dos Jajaja Ah, pones ahí como a tope ahí, ¿no? En plan de Eh, como que no estoy en la partida Muy guapo los Esto, los banners, ¿eh? De los Ordenormas Y eso está muy guay ¿Te gusta? Sí A tope ahí Ya te diré, ya te diré Cómo es ¿Vale? Pues yo creo que voy a poner a darle, ¿no? Sí El subs No sé qué me da Que está por ahí No sé qué me da Porque ha sido Empezar a emitir Y ping Vale Pues... No sé dónde voy a ir ahora ¿Dónde estabas tú, no? A ver Yo la vieja ruina Es el primero Aquí iremos a toda hostia, ¿no? Sí Y tú encima 44 aquí Bueno Una galleta y tres muertos Ah, no se ve el arma Es verdad, no pone nada A ver No Buah, aquí rapidito va a ser Sí, sí Va a ser rapidito esto No pierdan nada los rayos, ¿eh? A ver Los rayos nada Y el fuego sí Sí, el fuego es el que está orientado a más daño Pues vale Pues no Lo subiría aún más, pero bueno ¿Sí lo subimos más? Venga No, pero... ¿A tormento? Yo sobrevivir, espero sobrevivir Pero ya matar, poco A ver si le pega Buah, qué poquito quito Uf Cuídate Claro Pues venga, pues nada Derechos a las quests, ¿no? Directo Pasando de... Venga, venga, aquí tenemos esto No, no, venga, todo fuera ¿Qué tal con el templario? ¿Bien? Súper bien Es una gozada, ¿eh? Es una roca Al principio Un dolor Pero brutal O sea, de mí Qué mierda esto Que no he conseguido hacer nada Porque encima, claro Empecé Con estos ya Nivel 17 Es que fue el problema ese, ¿eh? Es que me daban Cada dos por tres Y digo Pues esto es un tanque ¿Qué le pasa a esto? Eso es Sí, porque el cruzado Además de los que mejor empieza Yo cuando empecé La primera vez que lo pillé Dije Esto va solo Arma dos manos a una Venga ya Pum, pum, pum Necesito más córera Pues ayer justo cuando dejaste Me empezaron a tocar alguna Que otra varita mágica Y demás Y digo Joder Ya Dios mío Qué gorro me han puesto, tío Sí, es muy feo ese Dios mío Es que todos, ¿eh? Mira el sus Seguro que está en el A ver ¿Dónde me explica? ¿Dónde está en modo incógnito O algo en el directo? Está ahí, ¿eh? Porque yo tengo tres O sea que Está por ahí fijo Pero fijo Sub, sal del agujero Cabrón Que sabemos que estás ahí Ah, es verdad Venga, viewer list ¿Dónde haré yo? No pone nadie Puede ser, yo estoy seguro Sí, sí Pues pone tres Y no pone nadie en viewer list Pero si despliegas viewer list Ciérralo y vuelve a abrir El viewer list, ¿eh? A ver Tienes que hacer así Para que se te actualice Viewer list Viewers Media core ¿Y por qué tengo tres? ¿Y eso y otro? Bueno Es igual ¿Y el nightbot lo tienes? No lo tengo activado Vale Pues lo voy a poner Ahora lo dices Nightbot Súper bien lo de los comandos Y más Yo he puesto un comando Que es commands En el que le escribes En el chat ¿Cuáles son los comandos? Está muy bien eso Sobre todo para Battlefield Y para las partidas Sí Está muy, muy bien Vale Join Y a correr 25.000 de crítico Les meto ¿Cómo tengo engraturas ahí? Mamón Buah 47.000 Busca señales de carcaín Había que ir para arriba, ¿no? Ah, coño Yo estoy yendo para abajo Sí Bueno, vamos al teleport Directamente A viejas ruinas Para acá Directo para abajo Joder Vale Ya está el nightbot ahí Spameando Esto va a ser Vamos ¿Habéis tenido suficiente? Por fin mensajes distintos Tío, es que estaba siempre Escuchando el telmago Bueno, ahora vaya gorro Más de Y los numeritos no le das 6, el 5 y estos Ah, no ¿Eso qué hace? Los números del teclado A la derecha, ¿eh? El teclado numérico ¿Eso? A ver ¿Qué hace eso? Eso es cuando alguien Te da algo Pues gracias ¿Qué bueno? No sabía esto Sí, sí O sea, que hay que aprendérselos Para que Cuando te dan algo Pues gracias Muy bien Aquí no hay nada más Estamos activados A la esta Pues hay que ir a Buscar señales De carcaín Vale Para ahí Para arriba ¡Ole! Ahí estás Ahí estás Tus niveles a tope Ahora va a ir Para espectral otra vez Vale Tifón Ahora voy a pillarlo todo Al subirse sube más rápido Con lo otro, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Creo que sí, ¿eh? Pues si respondemos, ¿eh? Y ahora más que nada por pillaros Los logros Ya has matado a Malta, él Y todo, claro Joder Me unen a los dos chicos Os tengo abiertos los streams Luego me unen un ratito Si se puede ¡Qué tío! Muy buenas, tú Está tardando ya Hay que ir ahora Ah, sí Está abajo del todo A ver el cadáver Bueno, el cadáver El cadáver Y si no muere Puto Caín Más pesado que La experiencia Un pozo Buah, es que aquí arrasas, ¿eh? Sí, sí Que te digo que Iba muy sobrado ayer, ¿eh? Cuídate, yo es que no les hago ni ¡Uh! Pues si quieres Le subimos uno más, ¿eh? Pube, si quieres Yo voy a ir bien Por eso digo Vale, completamos la misión esta Para que nos Arranquemos desde aquí Y así queramos otra vez No se puede subir desde aquí, ¿no? No, eso se puede reducir Tienen que cambiarlo Que se pueda subir también En plena partida, ¿no? Sí, tío Vale, tiene que dar dos golpes Esta, ¿eh? Hostia No estaba bien hecha la albóndiga Está dura Mira, aquí tenemos dos de estos ¡A por ellos! Tienen un tiempo de invulnerabilidad o algo, ¿eh? Cuando le das el primer toque Sí que tiene como dos segundos Que no baja la vida Sí, sí Tienen una runa para torbillino A ver, a probar Tifón de energía Esto es tifón de energía Ah, vale Es que en todo lo que llevo No he subido ni medio cuadro Coño Si no llevo arma, tío Normal que no pegue ni... Vale Pues claro, así ¿Qué vas a hacer? Joder, tío Me decía yo, digo No puede ser que te pegue tampoco Vale, vale Ahora sí Vale, vale Vale Tienes que hacer aún más daño Pues... ¿Dónde está aquí el...? Base, ¿eh? Ah, bueno Igual es a mí Solo durante unos segundos En cuanto le doy Ali de valor Y cuando la activas A ver, activala No, no puedo Puf, todavía no Ahora tiene cooldown, ¿no? Sí Sí, sí Tinta segundos A mí me aumenta un montón el daño, ¿eh? Sí Aparte del que me da El hecho de que esté lanzado Cuando lo lanzo Se aumenta aún más Joder Mira, aquí arriba está el... El pesado este El abuelo cebolleta Ahí acabamos Eso sí Es lento este personaje Sí Me lleva... Casi una fortaleza encima puesta, ¿eh? Ya Es el escudo Es como que ha arrancado Un cacho de balcón Ahí del castillo Y se lo ha puesto ahí Venga Para adelante A ver, los torbillinos Estos que hacen Ah, queman a la peña De fuego Y además Si lo ponemos en tormento 1 Los logros que nos salgan También hay logros de Hazlo en mínimo Un nivel tormento Sí Pues venga En cuanto hagamos ahora este Que nos dé el clac Nos mete la chapa Lo subimos Ya, por favor Vale, he fallado Un mal, legendario Ole Un cinturón Con lo que costó ayer Esta es una mano ¿Cuánto hago? 465 Y así Una mierda Ahí Vaya truñaco De objetos Que me están tomando Cinturón del vigilante Vale Esta Aquí Volver Ticta Vale Pues se supone que ya Aquí podemos subir, ¿no? Salir, subir Y empezaríamos aquí Y yo le doy escape Para saltarme a la presentación Vale, pues Salimos y subimos Mira la cama Ya es lo que me pone ¿Algo comentar de nuevo parche? ¿Algo que destacar? Joder Pues está muy bien, tío Sí, sí Hay bastantes cosas El tema de lo de Pero si ya conoces El de poder reciclar las cosas Automáticamente está muy bien Pero el punto negativo Es que En el modo temporada No está activo Es que no tiene sentido eso, ¿eh? No tiene sentido ¿Por qué lo han cambiado? O sea, es que No sé Yo creo que es algún fallo O algo, ¿eh? Que ya lo acabarán poniendo No sé No tiene sentido, si no Vale Todo el aumento Y si nos vemos Uy, se ha producido un problema Uy, vuela ostra A ver Buf, buf, buf Bueno, le eché Se ha producido un problema Ah, igual no puedes crearlo en tormento Hasta haberte lo pasado Que es modo historia Sí En tormento igual no puedes Hasta haberte lo pasado Igual es por eso Prueba en el Justo en el anterior, sí, ¿no? En el anterior Sí, es el que estábamos El que estábamos Joder, pues vaya mierda, ¿no? Sí Pues agarramos si quieres No, tampoco ¿El maestro tampoco? Toma, te pongo a ti A ver si puedes crear tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí A ver tú Vamos a ver Vamos a ver, chavales Buf, buf, buf Tormento campaña Estamos hablando, ¿no? Sí Campaña 1 Iniciar partida Ahora vamos a empezar Desde el principio, ¿no? No lo sé, pero ¡Un error, tío! Ya ha sido un error Bueno, ya empezamos Estupendo Y en modo aventura Si nos dejará Maestro Si me deja, ¿no? Ese es el nuevo del parche Es el nuevo El nuevo super Joder La OP total Ahora te pongo como líder Porque total Abandonar grupo Y volver a crearlo Por si acaso Venga, vamos a Igual tenemos hasta que loguear Otra vez A ver A ver, invítame tú Para estar líder Agusté partida Cambiar Tormento Continuar Ahora Aleluya Un aliado Un aliado se une A la cruzada Y nos habrá dejado Donde estamos, ¿no? Sí ¿Dónde está el que hay que hablar? Habla con el herrero ¿Dónde está el herrero? Yo no lo veo Bueno, puedes hablar con las Con los armarios Y demás que tiene por ahí Había salido aquí arriba En admiración Aquí arriba Ah, está aquí arriba No se ve en el mapa Está aquí el tío Al lado del joyero Vale, ya está Buj, buj, buj Sí, vamos bien ya, ¿eh? Joder A ver si puedo vender Aquí Ay, qué reciclado Qué idiota Es que ya es la costumbre Ya Yo ahora al principio pasta, tío Si no Money, money Sí, porque yo tenía 600.000 de oro Y en promocionar a todos los Al joyero y demás Me he quedado en 184.000 Joder Ole ¿Qué has conseguido? Un diamante Sí, el joyero lo he subido Vale, lo estás subiendo Vale, vale La ven del todo Paso de llevar nada Yo llevo 34 pocimas Y ya está Yo una No tengo más Vamos, chavales Vamos a ver el tormento Qué fiesta Sobradísimos Oe Ahora sí que meto algo Sobradísimos Perfecto Esto va a ser subir rápido Y pasar rápido Sobradísimos Sobradísimos Oe Hola 25 Ahí, tita Ilusión Meteorito Sí Sí Quita muchísimo poder Arcano ¿El meteorito? Yo voy con el orbe Este famoso Ah, está bien Ese Vamos a probarlo Yo siempre Cuando empiezas Probar Todo lo que pillas Probar Sí Yo también Me gusta eso Es que si no No te enteras Luego de la copla El problema Es que con esta gente Es imposible Ya Porque iba con estos Y es que avanzaban Súper rápido Ya Es que son la leche Son la leche Esto fuera Bueno, ya he subido Al menos un cuadrito Sí Voy a poner familiar A ver A ver Que me entere aquí Tiene el otro Con una falla Un nivel casi Una pasada Arma de energía Aquí Familiar Aquí Arma de energía Arma mágica Aquí A ver Por el arcano ¿Dónde estás? Aquí Ráfaga arcana Cosa más rara ¿El qué? La ráfaga arcana Esta es más cutre Sí, pero luego Puede mejorar Hostia Cosa más rara Una runa Si no es un Un truñaco Y un portante Me parece a mí Sí, sí Te lo pinta Habrá gente que le guste Para hacer alguna combinación De poderes o algo Pero Ahora Voy para allí Tenemos santuario aquí Se me ha quitado la hidra Tío Soy un artista De la pista Porque tenemos Me parece Dos flechas distintas Sí, a mí también Es como que hay que Entrar ahí No, no Es arriba A mí ya me indica arriba Pues va Vamos para allí Que le ven Pues yo aquí me voy a poner La hidra Como va a seguir tú Hay de tanque total Pues pum Sí, sí, yo te voy a aguantar No sé si alguno Se te escapa por ti Oro Joder, he ido por él Aunque no es Pago en la leche Aquí es probar suerte Frenesí Aquí es una de tres, ¿no? Sí También los arqueros estos Que puedes invocar Sí Yo en la Esto La que estoy haciendo La serie era del cruzado Sí Incondicional Llevo el otro El que van con escudo Lo que mete Ya, lo que pasa Que yo solo tengo Los que Los que se lanzan Eso es, los primeros Eso se mete una barbaridad También, ¿eh? Pero solo se lanzan Puma, otro legendario Sí Se lanzan y desaparecen Sí, eso es Pero donde pasan Tiene un montón de rango Para adelante Ah, claro Yo les echaba Pues eso Ahí adelante No, si lanzas lejos Hacen Está muy bien ¿Quitan más que los arqueros Entonces, o qué? No sé Lo puedes echar antes, ¿no? Porque los arqueros Tardan en volver a Poder echarse Lo otro es seguido Pum, pum, pum Ah, lo otro es seguido Claro, claro Yo por eso lo mantengo Se nota, ¿eh? Además se hacen Frash, frash La vida Quita una barbaridad Ahora eso A ver entonces Joder, joder Joder, si he subido K-38 de nivel ya Uh Sí, tú subes muy rápido Pero a mí Madre mía esto Esta no es Esta no es Vale Nah, podemos salir con esta también Claro Mi intento fallido Aquí, aquí, aquí Vas bien, vas bien Vaya sombrero Que yo Te digo Parezco mis poppins Joder Pesadilla Pero es que todos los gorros Y los estos Son súper feos, ¿eh? Muy, muy feos Mira que hay armas guapas Y cosas guapas Pues Como gorros han lucido Masacre total, ¿eh? He hecho, sí Bueno, no veas He hecho un montón de masacre yo No sé qué logro es ese Masacre total Mata 100 enemigos de elite Ajá Mata 100 enemigos de elite Ah, sí Este es el evento este Mujer atormentada Joder Le he hecho un montón de hechizos Y estaba todavía Hablando el señor ¿Has matado los de aquí? Poh Sí Pero los has cargado todos también Sí, sí Estábamos como muy sobraos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, es el acto 1, claro Esto es Uh, mío ¿Dónde está? ¿Hay uno? Vale Venga Yo todavía Sea por logros Sí, sí Tengo lo que necesitas Tómalo Agarro Una rinquia contemplaria Un foco Ah, vale Busca el altar Más para adelante Sí, sí Esto era un evento Permedio Pero sí que creo que es aquí En este Está preguntando Uno del clan así Está pasando que ya la temporada De hombre Pero es que se apunte si quiere Lo que pasa es que igual Lo pasa un poco mal Ya Ahora, ¿que le vamos a subir El personaje a toda leche? Sí Al galope Ah, mira Aquí tenemos uno de estos Dos Se escapan los cabrones, eh Qué mala hecha A mí me han dejado aquí atrancado Qué cabrones Ah, que estaba rompiendo a Oh, espada legendaria Sale mucho de todos los personajes, eh No solo de hechicero, eh Sí No sé Yo luego miro A ver que igual tengo algo para ti, eh Y esta que es legendaria La identifico Y parte A ver si está famosa Perdón Una piedrita Que la saca Y esto bien Corona no está aquí Que me cago Joder Dos de tres Uy Uy Joder con los logros, tío Qué pesadilla ¿Y qué te iba a decir? ¿Y te sigue saliendo como el tutorial, no? Sí, sí Me sigue saliendo Cuadritos ahí de Inclusionismo Cada vez menos Porque ya vas haciendo todo un poco Pero Vale, pero no se te repiten No, no, no No, no Una pasiva Inclusionismo Se puede subir más con lo otro Yo creo, eh ¿Sí? Yo creo que sí Pues si quieres hacemos, eh Vamos a acabar todo esto primero, pero Desaparece La verdad es que para equiparse Joder Es que legendarios y todo Tienes más drop En fallas, eh Ah, coño Estás ahí Lo que pasa es que las fallas Hasta nivel 70 No sé si me da la pena, eh Porque esos objetos los vas a tirar Ah, los drop Ya Pero hay más experiencias Se supone también Ya Un 200% más Un... Lo que sea Sí Bueno, los contratos lo bueno Es el propio contrato Que también te da Cachazo Eso es Eso sí Es que vamos sogradísimos, eh Estamos en tormento Uno, bien, pero El problema es que me estoy equipando Estoy poniendo aquí cuatro chorradas Eh Ah, no Creo que eran Goblins Pero eran Fantasmitas Tienes que están parando ya Es Calúa Con los goblins, tío Joder Yo no he visto todavía Lo de entrar por el portal, eh Yo tampoco Bueno, él sí Lo he visto una vez Sí Bueno, por lo menos así Te... Te nivelas junto Sí, sí, sí Estoy subiendo súper rápido además, eh O sea que Enseguida Tita Eh Para radio de hielo Ahí llega vuelta más absurda Hemos dado Muy bien Tío Ahí Vale Joder Será para la izquierda, ¿no? Es para abajo Pegas bien de daño, ¿no? Ahora Sí Ya voy pegando algo Poco a poco Por lo menos se le mueve la vida Antes era, vamos Ah, pues que iba sin arma Ya Es que vamos Más difícil todavía Ya está aquí la corona La corona Eh Eh, coño ¿Qué me ha pasado? Eh Cambio de casco por lo menos Hace poquito daño Placa Es que los objetos que me están tocando aquí Por ejemplo Ahora me acaban de dar un arma Hago un 72% Menos de daño De lo que ya tengo equipado Joder Eso te quiero decir que En equipo y todo No sé Pues si quieres Le damos aquí esto Y nos piramos a A esto A contratos Mientras voy a vender Esto la mierda ¡Ay, mierda! He vendido algo Que no sé si es De monje Y este Casi subo un nivel Otra vez Es que Es una pasada Vale, esto fuera Y esto fuera Ni un solo objeto Los que he cogido Me vale, tío Voy a vender Hasta el legendario Por oro No, esto igual no Te pierdo 17 de curación A ver Un momento Voy a probar este Este nos ha dado La propia armadura ¡Oh, mira! Arriba hasta los dientes ¿Qué es esto? Si no voy A la armadura Bueno No sé lo que será Pero Vale Ya hago 6.000 y algo 6.000 A ver Tengo que ir Hasta donde estás tú ¿No? Vale Ponemos el rey esqueleto Que se ha echado Suelta algún legendario Soy un bárbaro Hay que ir aquí dentro ¿No? Yes Es que no me salía Para poder entrar No sé por qué Como suelta El dinero Como ha subido Es una pasada Menos daño Que te van a hacer Estos rayos No me... Esos rayos No sé si es ese O... Igual el que has dicho Al principio Que era una ponzoña Al final lo puedes lanzar Como rayos Y que atraviesa la gente Pero como si fuesen misiles Si Ese es el de... Que va seguido Ese sí Ese sí Ese mola Es que este hace muy poquito Se pega a todos Pero... Aquí está espaldares ¿Qué ves? ¿El martillo de lejos llevas? Sí, no sé, ¿qué tal va ese? ¿Bien? No sé Yo no lo subí a usar, pero Que me quita bastante daño eso, ¿eh? Sí O sea, hace bastante daño Hay que ejecutar, rayo bífido Estamos pasando por encima de todo rápido Vamos Como para subir otro nivel más Tormento 2 ahí va a empezar, venga ahí Ayer estuve viendo un directo Estaban en Tormento 6 Con los de temporada Sin haber llegado a nivel 70, ¿eh? Ni uno solo de leyenda La gente está muy flipada, ¿eh? Y sobrevivían, ¿eh? Iba muy rápido Yo creo que estaba intentando hacer los contratos Que son De llegar a un sitio y punto Y hacer alguna cosa Sí Y de esa manera conseguían hacer los contratos Les daba muchísima experiencia Y salían y volvían a entrar Y así iban haciendo hasta que salía el contrato que ellos querían Joder Vaya, espada más heavy llevo ¿Eh? Está bien como cambia la iluminación del mapa, ¿eh? Cuando hay cambios de estos Sí De pasar a unas huevitas Se ha pasado a una iluminada Está muy currado Militar los detalles así Se oscurra mucho, ¿eh? Sí En ese sentido Esos detallitos de que Cuando crees una partida Te da un bug brutal Eso está muy bien Hombre Eso está Hay que currárselo, ¿eh? Me voy a cambiar Me voy a cambiar esto Yo voy a ver lo del martillo A ver, llevo el de justicia Justicia con resquebrajar Ah, espérate A ver, justicia mete 245 de daño de arma Ah, el castigo mete 335, sí Y luego el justicia Si lo hago martillo Persecutor Hace 335% de daño Ah Pero el castigo hace 335% ya de por sí No sé, vamos a probar ¿Tú qué llevabas? Ignición, castigo, ¿qué llevas? Yo llevaba ignición Pero es que yo lo llevaba De otra forma Vas a Prueba si quieres, ¿eh? Yo llevaba un arma A una mano Y llevaba toda velocidad de ataque Y ignición Y en el otro golpe de escudo Entonces iba Pegas así Súper rápido Es otro estilo Otra Si vas a puño De esto de los rayos y tal Es mejor arma dos manos Vale Yo voy a probar primero rugido O sea, castigo con rugido A ver, que es el que llevaba Al principio del todo Esto es Coño Se ha puesto aquí Es más lento Disparando eso Ole Espada A dos manos 82% Tío De daño Hola Ya voy con la antorcha puesta Ah, sí, sí Qué recuerdos, ¿eh? Es un muskab Del mago ¿Y esto qué es lo que hace el arbeste? Vale, mete toñones muy guapos esto Pero tengo que acercarme Claro, estoy acostumbrado a poder disparar También desde lejos Con el martillo Claro No tengo suficiente poder al cano Eh, un oráculo No sé para dónde es Si para arriba, para abajo Me voy a poner el martillo para probar La nueva runa esa De martillo persecutor A ver qué hace Es que me fastidia Porque si no Hasta que no estoy cuerpo a cuerpo No les puedo pegar Si no es con los otros poderes Pero Qué bueno es por probar Vale Estoy pidiendo que se me ve en la cámara, tío Estoy ahí alejado Torre empachingado Vamos Bueno, he subido ni un nivel todavía ¿No? Qué dolor Pasamos a contratos tú Si quieres, eh Vamos ya, directamente Matamos al rey y venga Sí, sí Bueno, acá vemos el rey, sí, eso Y placa, placa Es que he subido dos cuadritos, eh He subido como cuatro o cinco, ¿no? Del tirón Niveles Sí, sí ¿Y cómo se llega ahí? Ah, por arriba Esto va a ser un espectáculo Uh, uh ¿Ese será por arriba? Esto ya empieza a meter algo Menos mal Oh, mira, tenemos aquí Blindado 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 Venga, venga Más Más logros Vieron las venas Me han dado No sé qué me han dado Ah, una pasiva más Las fuentes Mientras estén en el A2 Por acá no Está el señor esqueleto Está el señor esqueleto Tiene la subrayendo ¿Qué? No sé si pasa 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 Creo que vamos bien por aquí, ¿no? Es que ya no lo sé, ¿dónde le eches esta? Voy a darle rápido así, y si no, vuelta para atrás. Pues no, para abajo. Tampoco, no, tampoco. Tampoco, no, 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 no. Tampoco, no, 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 no. He bajado atrás de las albóndigas. ¿Dónde estás, Leoric? Abogado Sal ratita Qué gran película, el Cabo del Miedo, ¿eh? Creo que tampoco era, pero... Como hierba ante la guadaña Sí, claro, subs, te puedes unir sin problema Bueno, igual lo pasas un poco mal, pero subirás muy rápido Vamos a evitarle Ah, ostras, que igual está en el test, hay que moverle aquí Espérate No, todavía no Ah, sí ¡Yep! Muy buenas Vuelve, vuelve Vuelva con nosotros ¿Qué haces? Lo único que igual lo pasas un poco mal, pero... Lo irás rápido Lo irás a topo Terminator Llevaba tres semanas Joder A ver... Yo recuerdo que ayer... Vale, cuando se da cama Sí Yo era nivel 15 Y me diría que ayer era nivel 16 Es lo que tiene de dormir Subs Al final les pillé a estos en nivel No Y los habrás pasado No, no, no Lo dejamos a la par en nivel 44 Y todo lo que llevo jugando con Maku No he subido ni un solo nivel Ya lo está subiendo Maku por ti Ya lo ¿Qué coño? No, no han salido aquí Ahora hay que ir En cuanto acabemos esto Hay que ir a fallas o algo Porque estoy perdiendo el tiempo aquí La sub ya está estendendose ahí Cómo le gusta revolcarse, ¿eh? ¿Cuántos cuentan estos, no? Sí Es una magia ¿A que son... A la vez... No, ya la ha haber estado tres Sí, pero es que eran élites Es que pensaba que eran un esqueleto normal Y digo, joder Es espadón a dos manos que lleva el sub Es el mío De una mano Sí, sí, pero que parece de dos manos ¿No ves el dibujo? Que es enorme No, pero si es el mío, ¿eh, tú? ¿Eh? Ah, es el tuyo Es el bárbaro Es el espada del bárbaro Espada de fuego Bueno, a ver ¿Dónde leches está esto? Para arriba, a la izquierda Sí, la otra ¿Estamos? ¿Modo historia? Sí Hay que cambiar esto ¿Vamos a matar al rey explotó? Sí, sí Sí aparece ¿Cómo que se aparece? ¿Se bubea o qué? No sé, pero... No, es que no lo encontramos Estamos buscando ya ¿Habéis tenido suficiente? Ahí, ahí Mira lo que tenemos por aquí Ala, qué buena Si pongo hidras, arcanas No, es que estáis yendo hacia atrás, ¿no? No ¿Cómo hacia atrás? Hacia atrás es imposible No, como le das ¿Cómo se asusta? Coño Pues si no es aquí, tío No entiendo nada ¿Todo el mapa allá o qué? Sí, sí Aquí tenemos otros élites No, es que se supone que ahora cuando coges oro seguido te da bonificación y coges más oro No sé si es eso o sin más que te pone un contador de cuánto has cogido O sea, simplemente te lo sumo ahí fuera, ¿no? Sí Hostia, tío, ¿dónde es? Pues era ahí arriba Eso lo queda... ¡Ah! ¿El cachito ese? El de arriba a la derecha también Alta, ese pasillo que empieza pero no acaba Ah, que está en el centro, ¿no? Sí Va, el nivel 16 Pero a punto de subir ¿O qué? Estamos en Tormento 1, ¿eh? Dos, tres, cuatro, cinco A ver, sub ahí, ¿qué tal has pasado? A la izquierda No creo que haya nada aquí ¿Es tu camino, decís? Eh, no, no Más a la derecha Voy a mirar yo el que te has pasado aquí No creo que sea por aquí Estos siempre acaban aquí ¿Qué pinta que es ese del medio, eh? El cachito este... Sí Tiene toda la pinta ¿Y dónde estás? Efectivamente, joder Justo aquí Pero justo en la... Un cachito que avanzas Ahí está Ay, Dios Vale, sí Este ya es aquí Aquí es donde el teletransporto es para hacer el contrato de matar al rey De la cripta Ahora sale el guardián de la cripta, ¿no? De historias de la cripta ¡Eh, je, je, je! ¡Qué gran personaje! ¡Joder! ¡Qué gran serie, eh! ¡Joder! Sí Es que echaban en la ETV, echaban... Eh... La noche fantástica, ¿no? Historias de la cripta Más allá del límite Sí Y cuentas asombrosos Todo ahí, venga Ya veía yo eso, sí ¡Uy, qué grande! Sí, sí, sí Bla, 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 bla Que hay que romper las columnas Venga, coño Cambiarme Ay, no puedo ahora Bueno Necesito más Poder Alcá Yo voy leyendo el libro Mientras voy llamando de todo el vuestro Bueno, a mí me adelantarás hasta leyendo O sea, que tranquilo Vale, ahí Vamos a por él Que sí, que sí ¿No ha tirado un legendario? ¿No ha tirado? Yo hoy he conseguido ya bastantes más que ayer Yo creo que... He igualado Los que conseguí ayer Oye, lo de las fallas Sí, ya las habéis probado a ver cómo van Sí Sí A ver ¿Tiran objetos todos? Al final lo tira todo el boss Las fallas superiores Tira el boss Las fallas normales se tira a todos Venga, venga ahí Venga ahí Venga, ven, ven Cuidado Ay, 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 ay Va por ti, ¿eh? Va por ti Sabe quién es el duro aquí Toma, logro Ole Toma, y el moe legendario Ole, a mí también ¿Y a mí también? Un yelmo legendario Joder, el mismo que llevaba antes que era super feo Ah, que es la corona del rey Ah, no Sí Sí, sí, todo es la misma La corona rota es la mía Sí, la mía también Los tres Bueno, ya está La corona rota ¿Qué hacemos? ¿Pasamos de esto ya o qué? Ah, espera, que hay que acabar ahí Sí Pío la quest y puerta Qué mala maqueta Sigue hablando el tío este Lo hay Ya está Vuelve a Tristan Así que Ole Pues ya está Uy, si es que todo lo que me dan es peor de lo que tengo Voy a dejar todas las mierdas estas Oye, no sé si hubiera más rápido haciendo contratos Pues eso, a eso vamos A eso vamos ahora Es que yo no he subido nada, tío Si queréis, lo puedo crear yo Que los bichos están a nivel más bajo Y los ponemos en tormento dos, tres Y subimos más experiencia No lo sé Como queráis Yo, medieval Voy a reciclar todo esto Voy a reciclar todo esto Abandonando partida Esto y esto Ahí tienes Tormento dos Tormento tres Mucho va a ser, ¿no? Tormento tres Si lo creas, ups Vamos, va a ser A no ser que hayan cambiado eso Te va a notar bastante Oye, ama Si lo creamos nosotros Si lo creamos nosotros sí que notaremos Eso sí Sí O sea, si lo crea él Yo creo que serán mucho más fáciles de matar Eso es así, ¿eh? Creo que sí Igual lo han cambiado No lo sé Yo creo que es cuando tú haces el grupo Y creas el tormento que sea Yo creo que voy a dar la dificultad de los tres, ¿no? Aumenta la dificultad, pero No, pero puedes crear, ¿eh? Ya, sub Si tenías líder Madre mía Si ya le había pasado el líder A ver Lo que no sé es cómo nos darán de experiencia los bichos Igual los bichos nos dan menos experiencia a nosotros Igual por eso como estabas tú de líder A mí no me subía nada Este para qué se sale del grupo, tío No entiendo Igual mejor No sé Ya no sé Bueno, pues nada, salimos del grupo Se piensa que tiene que salir para crear, ¿eh? Si le pasas líder ya crea No sé Vale Y nos unimos ahora, ¿eh? Voy a dejar todas estas mierdas Vale, a ver Tenemos piedras de fallas Todos Yo no No tengo ninguna Ah, sí, sí Tengo cinco, sí Perdón Club no tiene Venga, pues contratos A saco, Paco El acto, ¿cuál hacemos? El dos que así, a ver si nos toca algo Ah, no No, el dos no, por favor ¿Cuál era? ¿El uno o el tres? O el tres, venga Sí que tiene bonus además Yo voy a fuerte de piedra Sí, me parece que también, ¿eh? Porque tormento que ha puesto Tormento tres Buf Se aquí va Tormento tres me parece que... Ay, espera Voy a cambiarme Ponerme castigo Rugido A ver Ah, coño Sí, sí, sí Si nota montón, tío Claro que nos crea él y... Buf Pero no nos va a subir nada de experiencia, ¿eh? ¿No? Yo creo que no Para probar a ver si matamos a alguno Pero es que no me sube No sabe que abajo Sí me sube A ver, ahora vamos a ver No me quita esto de electrocutar Que no vale ni para cagar Igual sí, no sé No le veo que suba tan rápido como ayer subía yo No, no, no me sube tanto como si lo crease yo, yo creo Joder, pues... Si lo creo yo Vamos a ir Vais a ir vosotros mucho más rápido Y al menos yo subo más rápido también Pues sí Yo creo que sí ¿Sí? Yo sube menos si lo creo yo Pues me lo dejas loco No tenía ni idea de eso, ¿eh? No entiendo por qué No tiene sentido, ¿no? Si la experiencia es más No me entiendo Es que los bichos serán acordes a la dificultad del que crea A ver, os explico Si tú creas una partida de nivel 70 Y yo me meto en tu partida de nivel 70 ¿Vale? Con un personaje de nivel 1 Entregas una misión ¿Vale? A ti te va a dar tropecientos mil millones de experiencia, ¿no? Porque te lo has hecho... Imagínate en Tormento 6, ¿vale? A mí me va a dar mil Me va a dar en compensación al nivel que tengo Y a la dificultad que estoy jugando Detecta que no puedo pasármelo Entonces te da el mínimo Y si lo creas tú Te da más de mil Me lo creo yo Lo pongo en Tormento 6 Los bichos están al nivel que yo tengo Me da el máximo que me puede dar Es más de mil Te subí una barbaridad Yo acabo de subir al 18 Y estoy subiendo ya al 19 Sí, pero yo no he subido Ni un cuarto de cuadros Claro, pero a ti Aunque lo cree Macu Tampoco te va a subir Bueno, te va a subir comparado Como subirías tú Eso seguro, claro Es por ahí arriba Lo que hay que ir Habrá que ir al nivel de abajo Hay que matar 8 bichos ¿Qué más da? No, hay que ir para donde estáis vosotros Hay que matar aquí unos pocos Bueno, pues cuando estéis cerca de mi nivel Creo yo Es que llevo Hora y media Y no he subido Ni medio nivel Cuando estemos cerca de tu nivel Te empezarás a subir aquí también Pero yo lo que quiero mirar es Si ahora Al entregar el contrato O sea, cuando terminemos los contratos ¿Te da Toda la experiencia o no te ha dado? Pues ahora mismo me ha dado 47.000 de experiencia Que es una auténtica mierda Ni 14.000 Me da algo 14.000, no 42.000 Eso es Me da 40.000 Estaba a todos más o menos igual Vamos a probar Pero va a crear Tú y a ver cuánto nos da Hacemos una y probamos No, porque si salimos y entramos Perdemos el contrato que hemos hecho Bueno, tampoco es No vamos a tardar más en conseguir la runa Sí, pues habrá de cambiar, ¿no? ¿De mapa o qué? ¿Es el mínimo? Ah, ya hemos acabado Está claro Vamos a batalla Venga A batalla Hay que mirar las habilidades Ah, joder Tengo el volumen de esto Lo voy a bajar Porque te oigo muy bajito Ahí Sí, yo ayer subía tanto las habilidades Y estos iban tan rápido Que no me daba tiempo A probar todas Los imputados Observaban con terror Como la piel se les volvía negra Y moría Ni siquiera las medicinas más potentes Pudieron contener la descomposición Eh, salía aquí Los apretados Entraban en un estado delitario Y sus cuerpos se apilaban En lugares oscuros Donde descansaban Pasa, ahora todo el mundo Estará jugando así A la temporada esta, ¿no? Claro Supongo que sí Hay un cofre ahí abajo Cago en la leche Solo puedes coger objetos Jugando en este modo Hay objetos especiales, ¿no? Sí, hay algunos Que solo aquí, efectivamente Bien De momento no sabemos De momento no sabemos Si pese la pena Pero bueno Aquí hay goblins Sí Se está yendo uno Se está yendo uno Para Un bastón legendario Matías y Goblins A silbar a la vía Vaya logro Mira, 43.000 me ha dado Sí, lo mismo que a mí Lo que pasa es que En este cacho En este cacho, ¿vale? Mira lo que ha sido Puente Corsic Aquí tenemos cofre Cofre de vento, ¿eh? A mí no me preguntes A mí no me preguntes Ahí ¿Dónde habéis ido, chicos? Cuenta de Corsic Cuenta de Corsic Le doy Le doy Vamos, 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 vamos Vamos Que los matéis, no os preocupéis Hombre, he subido de nivel Joder Por fin Por fin Hora 34 Para subir Bueno, pues he subido a otro nivel Seguro que es para atrás No es para adelante No sé Ahora me has dejado en duda Ahora Pues estáis yendo A la misión de antes Igual, ya vamos a coger Eso, al menos esto Y el cofre Es para arriba, sí Mierda Joder Según cojo el El ese, tío A matar el charco Goblins aquí, ¿eh? Espera, espera Sí, sí Aquí me quedo Eh, sí Están justo aquí arriba, ¿eh? A ver Uy, uy, uy Qué lag, ¿no? Sí No sé qué pasa Se ha quedado con, con, con Hostia, tío No puede ni pegar ¿Qué pasa? Sí, otra vez Otra vez Otra vez Sí Algo está pasando Ah, no coge ni el oro Ahora ya parece que se ha estabilizado Ostras, tío Están aquí, justo aquí Los goblins, aquí No lo veo ¿Dónde están? Aquí donde estoy yo, aquí abajo Ah, abajo Joder, aquí vale Vale, ahí va Joder, que no lo mato ¿Dónde está ahí? Aquí está pasando algo Porque no, no me va la... Buah, buah, buah Voy a lagado Uf, estoy muerto, tío Por lag No me deja ni revivir Espera, eh Voy No sé, es que no me deja ni dar el botón No sé, no sé Punto guardado Tampoco me deja... O sea, está lagueado O... Joder, no puedo Qué leches pasa, eh No me deja ni ir a la ciudad Ahora O sea, me ha salido a aceptar la solución No me deja aceptar, tío Se ha perdido la conexión El juego Ala He abandonado Dios mío Sí, uy A mí también me ha dado un pedazo de lag ahora Sí, ahora yo empiezo a no coger oro Ahora me ha cogido todo de golpe Blizzard, Blizz Arreglalo ya Joder Cuánta cosa hay aquí Sí, sí, subs Joder, muchísimo, tío Algún miedo del oro Pues igual me hago arcano El mago A ver qué tal A ver qué tal va Hombre, es combinación muy buena, eh También dicen Sí Yo es que me toco el peto de brasas ese Entonces Ya, ya, no Esto es lo suyo A probar, a ver El peto legendario Joder, me va Joder, como repartes Ya tú también, eh Sí, ya empieza a meter, eh Vale, aquí hay legendario O sea, élite Sí, estamos juntos, ¿no? Ah, espérate Que os habéis separado un poquito Yo estoy casi petado de cosas ya otra vez Voy a identificar el peto Que igual me mejora No me mejora Estoy yendo para arriba Un gemita verde De aquí Otro evento, eh Vale, le doy, eh Ostras Qué susto me ha dado, tío ¿Qué es esto, tío? El tío de los pedos Joder Estoy petado, tengo que ir a vender Yo en breve también Estoy hasta arriba de cosas Hay aquí el señor Ah, es la entrada Joder Digamos Escripciones varias Son igual de letales Última vez que se dio al señor de la cura en combate Claro, en vez de a recitar Si no Es con sus lantas Tengo alguna vez la vida aventurera Pero no me gustó Demasiado dolor para tampoco Ya lo vendo todo Legendario Si su... ¡Uy! La... La de falla, ¿no? Yo estoy intentando encontrar la... El piso 2 Para que así podáis avanzar más rápido Pero cuando tengo otro evento aquí de cofre O sea que aquí os espero Esto me tengo que ir quitando Ahí a ver Bueno, 201.000 de oro Ya está, ahí estoy roto Venga, va, ya estamos Ahora ya está Tita No hay que matar a todos, ¿no? En el nivel 2 No lo he encontrado todavía En el nivel 2 Ahí hay un élite Sí ¿A la habilidad esta no llega a todo el mapa? No No, 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 no Pero está muy bien Esa la utilicé mucho tiempo yo, eh Esa la de deflagración, ¿no? No, esa es... Sí, desintegración Desintegración Desintegración, sí Se reparte muy bien Porque además hace daño constante Luego había una que tenía más rayos alrededor, ¿no? Pequeñitos Sí Una runa, ¿no? Es una runa de ese mismo Muy, muy guapo Y ahora voy con un bastón de dos manos Que yo creo que no merece la pena Yo espada también, ¿eh? Porque... No Yo, eh... Es mejor cuando ya os salga, claro Claro Tener arma, una mano y esencia O sea, que te sale un cacharro Que te mejora 70% y dices, bueno Hombre, es que yo fui mucho tiempo también como vosotros con un arma a dos manos, ¿eh? Sí Coño, déjame en paz Mierda pa' mi coño Y me salta, ¿sabes? A ver Yo los estoy intentando aguantar Pero a algunos se os escapa pa' allí Ahí está Ahí está Sí ¿Quién se ha caído? Sub Estaba viendo que no estaba viendo abajo el Viewer 1 Y digo, esto se ha caído Y efectivamente Yo también, efectivamente he estado viendo lo mismo Sí, ¿no? Sí, sí He pensado que eras tú igual porque te habías caído De la conexión... Ah, bueno, no Conexión con Battle.net Del otro no te habías caído Claro, claro Toma Legendaria Una lanza Uh, que no me entra Quiero vender en breve Joder, si yo casi... ¿Quién se lo quiere vender? Yo te voy a borchar también porque estoy... Ya casi en otra vez A ver el objeto legendario que me ha tocado esta lanza Y aquí tengo cositas para vosotros me parece también Caza demonios Mago A ver Aquí te dejo Casco de mago azul Bastón mágico Se lo irá Se lo irá Que va 56% 16% Acá Vender Vender Coño, un diseño Hace que no me caiga un diseño Es verdad, yo tengo para darle para que aprenda Que no les había dado porque no había subido El nivel de los... El nivel de los... Del herrero y demás Los voy a coger del alijo Yo los tengo a rango 10 Ahora hace falta ya lento de la muerte O sea que... Eso es Bueno, me falta el de las gemas, ¿no? Sí Ah, sí Vale Mal logros Vamos a... Oyer De castigo Unas pestañitas enteras Bueno Ahora cuando vamos Ah, ¿estás mirando? Estoy ahora con los poderes Pero... No sé qué ponerme Castigo No llego lejos A revanche Vamos a probar Con revanche Oye, si el puente de Corsi No lo habíamos hecho Ahí como me he caído Lo he perdido Paso de Rakis Voy a avanzar A ver Coño, esto Ah, bueno Poco menos mete Poco menos mete algo Y no tengo suficiente Poco menos no Tengo suficiente No hay Tengo suficiente Poco menos no Voy a probar esto Un poco distinto Tú ya estás pegándote, ¿no? Sí, poquito a poco ¿Por qué no le hago nada? Sí, poquito a poco Me voy a poner también la falange Los que pegan escudo Ahí tengo estampida también Invoca caballos de guerra que infligen 490 de daño A ver ¿Caballos de guerra? Sí, voy a probarlo ¿Has saltado caballos ahí, no? A ver ¿Qué es eso, tío? Caballos verdes, tío Pues mete A ver, no he podido ver bien eso Ah, no, 48 mil ¿No puede entrar en nuestro canal? Ah Ah, que tienes que moverlo tú Sí Ahora sí Ahí Y Y Toma caballitos ¿Otra vez lag? No, por favor Hay que entrar aquí No, avanzamos Muy bueno eso Los caballos, eh No me molan, eh No No Hostia, que lag tengo, oh Dios Voy a probar a cambiarlos por la carga con escudo A ver No sé si es la que decías tú que utilizabas Yo sí Esa me mola porque puedes ir por el mapa toda leche Terminas uno, cargas contra el siguiente Vas plum plum Súper rápido Ah, pero no Pero eso es la carga de escudo tuya No, pero digo en la falange Ah, ah, ah Ah, la runa Sí Y a golpe con escudo Esto lo voy a quitar A ver Estás aquí, falange Los arqueros me molan Está la carga de caballería Patencia Ostras, esto es lo del bicho, tío Lo del Uh, vitamini, vitamini Y voy a ver aquí si puedo hacer la carga de escudo Ah, espero Ah, ah, ah Vamos a mirar aquí mientras ¿Dónde era la carga de escudo? Golpe de escudo No, ya vean Voy a probar así Bello Ojo ¿Dónde estáis ahora? Joder Ya doy, eh Estamos aquí Te doy y así te sale Ah, sí, sí Dale, dale Si estabas en la entrada Ya Un logro Por entrar Otra vez Ahora estamos dando No sé ¿Qué me está dando? ¿Qué tienes? ¿Pidas? Claro, que me come Uy No me ha quitado nada Tudali, obviamente Cargando a los demás Y no No existe more ya Ole 33.000 de experiencia Menos que un baúl, tío Ay, mierda Estaba muerto El subs No le ha hablado De la experiencia ¿A la cual vamos? Puente Corsi ¿Qué tienes hecho? No O venga Yo me parece que Un tío, eh Voy buscando La cueva Este ya habíamos hecho Yo creo Aquí arriba A ver Un tío, eh 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 ah, pero se ha metido no sé si es ahí vale, es ahí ¿esto ya? vale, teleporta a subs que es en la que está él ahí, señor ¿dónde hay que ir ahora? para abajo no, por aquí no es al otro lado ah, pues la bajada está arriba al todo oh, es verdad bueno, mientras vais luego me teletransporto voy a ver qué hacía este si, sube si 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 por 100 ah, ya estáis pegando cojones ostras, como reparten tú ahora, muerto le he echado todos los poderes que tenía y caído este hombre vaya, ya está resucitado ya, vamos juntos como me jode no romper las cosas a distancia, tío amuleto amuleto apacio estropeado vale, aquí tenemos bicho ala, nivel para los dos para meteorito ya nos queda solo uno minas arcanas minas arcanas minas arcanas conflagración no, no, no no ¡Gracias! Te salen cada dos por tres, ¿no? ¡Vencedor ahora! Vamos a probar este, pero yo creo que es mejor... ¡Ahí va, no puedo cambiarlo! ¡Joder! ¡Estoy pegándome! ¡Se están pegando! A ver con este, ¿qué tal? ¡Venga, venga! ¡Que necesito pegar a Peña! ¿Qué coño estará el santuario, maldito? ¡Ah! ¡Divide y hace a varios! ¡Mira, ahí está, arriba! ¡No! ¡Bien! ¡No! 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 Gracias. Uy, uy, uy. Me han enganchado aquí, me han encerrado. Si no pegáis vosotros que sois de área ahí, uff. Esa poca leche voy a hacer. Creo que hasta no pasamos. Pues justo, justo. Morir. La gargadiza. La gargadiza. Pues ya está ¿no? Hablo con Tirael. Sí. Ah, sí, sí. Estaba yo aquí mirando los poderes. Sí, ya tenemos... Me han cambiado el color del cofre también. Sí, me han encantado las pintas, sí. Vale, ahora ya tenemos entonces piedritas. Anillo. A ver, para mago, aquí tengo una vara mágica. Vaya. Vaya. ¿Lo acabáis de llamar? Sí. ¿Ya? Molto bene. Joder. A ver. Subs, tienes aquí una varita, eh. Barra de hechicero de confusión. Tiene mucho que pedir. Bueno, alguno de los dos, a ver si os viene bien. ¿Por qué iba a hacer eso? Eh... 0,1. Ay, iba a decir, ¿cómo que solo tengo seis fragmentos? No tengo más aquí. Esto me lo voy a guardar aquí. ¿Estáis lloviéndole de regla y todo eso a vosotros? Yo ayer al final lo subí todo. Yo tengo ya también a tope. Talgo los que no podemos por material. No se puede luchar contra el estómago vacío. Salir. Entonces nos encargaríamos de que sean los… El joyero. ¿No? La mística es lo que más dinero te gasta, ¿eh? De momento no la he subido. Yo no la había subido. Yo voy a ir a hacer unas juntas con mi madre. Yo voy a ir a hacer unas juntas con mi madre. Me saldrá un arma en una mano, ¿eh? ¡Joder! La teoreto a la ventisca merecen la pena. Yo ventisca llevo porque así sufre en 20% más luego de daño lo que le peguen los demás. Eso sí. Aquí no peguen mucho, pues bueno, por lo menos. Y yo vendí. Vale, chicos, pues ahora sí, igual, hacerlos a vuestro nivel. Salir y volver a entrar, ¿no? Sí. Ya, pero fíjate, a Macu 35 y yo 30. A Macu ya le iban a empezar a dar la misma experiencia que a mí. Sí. ¿Y tú algo ha subido al final? ¿Ha subido a 45? ¿Un nivel? ¿Eh? Podrías haber subido menos. Madre de Dios, sí. Y más también, coño. Yo voy a aprovechar a hacer algo. Te tengo que currar un poco, si no... Así puede subir este hombre tranquilamente, porque si no también. Joder. Venga, tío. Luego os veo. Venga, Sus. Bueno, voy a hacer una fallita, entonces salir... Ah, estoy ya de líder, pero no sé qué habrá pasado. Por si acaso salir, ¿no? Sí, sí. Sal, sal y... Abandonar. Y a ver si hago algo de provecho, que si no. ¿Algo de provecho? Sí, sí. Bueno, pues un saludete, Íñigo. Venga, pues. Estamos en el próximo. Vale, hasta luego. Hola. Yo acabo de acerrar. Channel switched. Sound muted. Bueno, pues... Getucilla. Lo dejamos por el momento. Un saludete a todos y nos vemos. A subir los personajes, ¿eh? La temporada, ya sabéis. Han dicho que que dure dos meses, tres meses. Me parece exagerado. No sé, ya veremos cómo va la cosa. Esto es de Blizzard. Lo que tienen que hacer es mejorar el lag. Y para adelante. Bueno. Saludete. Ah, os veo por YouTube. Para los que no estéis. Aquí. Por aquí. Suscribiros. Un saludete. Hasta luego.